El Porto de Galinas Pousada se encuentra a 900 metros de la entrada al pueblo y a 60 kilómetros del aeropuerto. Ofrece una piscina al aire libre y alojamiento con balcón. Las suites y apartamentos presentan una decoración básica y cuentan con suelos de baldosas. Tienen televisión, conexión inalámbrica a internet gratuita y minibar. Los apartamentos también incluyen una cocina con utensilios. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno buffet con frutas frescas, zumos, panes y pasteles. En el centro del pueblo encontrará restaurantes y bares. Allí podrá cenar y pasarlo bien por la noche. En la recepción del Pousada Porto de Galinas pueden aconsejarles sobre las actividades disponibles en la zona, como paseos en Buggy, Surf y Snorkel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com